Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno mi gente, en este video les voy a mostrar todos los peces que tengo en mi criadero. Así para que puedan ver los padres o los reproductores que yo tengo. Y todas las variedades de peces y esos colores tan excelentes. Y esos tamaños megalísticos que tienen nuestros peces. Acompáñenme para que vean todas las variedades de peces que tengo aquí en mi criadero. Bueno, como muchos lo pueden ver, aquí tengo unos cuantos rayunquis. Miren lo bonitos que están. Y los chéveres, pero de este lado tengo los verdaderos legendarios. Los, mirenlo aquí donde están. Estos son los verdaderos legendarios. Aquí tenemos, está salpicando mucho. Estos son de los gorditos, así como yo o como nosotros. Miren este otro rancho. Qué bonito y qué excelente porte. También les voy a mostrar en otros videos también cómo mantener sus peces así de saludables y de bonito. Miren lo bonitos que están estos. Esto es un rancho y el excelente porte que tienen. Bueno, de este lado, aparte de eso también, tengo muchos peces tetra. El nivel del agua es para que puedan observar todas las variedades de peces que tengo aquí en el criadero. Vamos a agarrar unas cuantas de los peces tetra. Mirenlo ahí, qué bonito están. Esos son de los tetra transgénicos o de los tetra lumínicos. Miren qué chéveres están todos. Y excelente. Aquí también tengo un escalar. Como les dije, tener un pez escalar en los estanques es bastante interesante porque los escalares le quitan las bacterias a nuestros peces. A pesar de que en la pecera se ponen un poquito agresivos. Miren lo chéveres que están ahí. Este fue, bueno, uno de los primeros estanques. Aparte de eso, tengo también unos cuantos rayunquis que están un poquito pequeños, pero voy a tratar de agarrarlos. Vamos a ver si puedo agarrar uno de los más saludables. Ok. Miren este rayunquito que tenemos aquí. Con su excelente lomo. Como les dije, un rayunqui. El lomo es que identifica un pez rayunqui de un golfish común. Miren este golfish común. Ah, no, este es rayunqui también, pero no tan puro. Vamos a ver si puedo agarrar un común aquí. Como ejemplo, este. Bueno, aquí ya lo tenemos. Miren este golfish común. A diferencia de un rayunqui con lomo y pez común es el que no tiene lomo. Y entonces, bueno, déjenme agarrar este payaso que tengo aquí. Este golfish payaso. Los golfish payaso son los que están blanquitos con rojo. Así como está ese. Miren lo chévere que está. Y lo interesante. Ok. De este lado también tenemos un pez. Un ángel velero. Vamos a ver. Si lo puedo agarrar. Aunque en otro estanque tenemos bastante. Allá. Y aquí está nuestro ángel velero. Estos son de los ángeles átules. Miren lo chévere que están. Cuando están así, que tienen este velo, son de los veleros. Bueno, ese parece que se va a cazar. Miren lo chévere que está. Se parece muy un poquito también a lo alto. Pero no son alto. De verdad son ángeles nada más. Bueno, ahora sí. Vamos a agarrar en este estanque que está aquí. Aquí es que tengo los escalares. O ángeles como saben. Los peces ángeles o escalares son un poquito locos. Cuando sienten el sonido o la huya de la persona. Lo que hacen es que se comen las crías. De este lado. Este no quise desaguar. Pero lo voy a agarrar. Para que vean lo que hay aquí. Vamos a ver. Aquí tengo una criita de peces goldfish telecopio. Hay unos cuantos cálicos. Que son esos. Que tienen mucha pintita. Así. Miren lo que tienen la pinta así. Son cálicos. Como este también. Otro cálico. Estoy mostrándole todos los peces del tríadero. Aquí de este lado. Bueno, tenemos unos cuantos colores negros. Miren lo chévere que están. Este es otro más. De los estanques. Bueno, este estanque está un poquito más verde. No lo desagüe tanto. Porque los peces de aquí. Están muy pequeños. Muchas veces los peces cuando están muy pequeños. No es bueno desagüarlo tanto. Porque se pueden maltratar un poquito. Nuestro peces. Entonces. Vamos para este estanque. Ok. Seguimos en este estanque. En este estanque. Este tengo. Ahora sí. Aquí. En este estanque. Que está aquí. Es que tengo. Los beta super red. No se los mostré el lunes. Por falta de tiempo. Se me complicó un poquito. Pero les voy a mostrar el avance de ellos. Están un poquito pequeños. Pero ya se ven. Miren la chulería que están. De los peces beta super red. Eso era lo que teníamos en el tow tanque. Y lo solté para acá. Para ese estanque. Ahí lo pueden ver. Ya pueden comer gusarapo. Y en lo que son dos semanas. Ya van a empezar a adquirir su color. Así que. Vamos a seguir para allá. Para donde están los demás estanques. Para mostrarles. Y seguirle mostrándole. Todos estos peces legendarios. Que tenemos aquí. En el triadero. Así que. Vamos para el otro estanque. Y aquí. Bueno. Ya estamos en este estanque. Ya se lo he mostrado varias veces. Este es el estanque. Donde tenemos. Los betas placas. Esos gigantescos. Betas placas. Miren que tamaño. Y más enorme. Tienen estos peces beta. Miren lo chéveres que están. Y lo interesante. Estos son. De los estanques. De los placas. Siempre verán moquitas. Así. A donde hay estanques. De beta placas. Pero pueden ver el tamaño. Que tienen todos estos. Este es un color como full black. Pero de placas. Otro gris por aquí. Chévere. Un verde con rojo. Y aquí fue. Bueno. Este fue. En el estanque. De los placas. Eso está ahí. Full. De peces beta. Placas. Ahora sí. Seguimos por aquí. Y vamos a entrar ahora. A donde tenemos. Este estanque. De los goldfish. De los goldfish rayunquis. Ok. Ya estamos aquí. Entonces. Vamos a pensarlo para acá. De aquí. Es que están todos ellos. En la orilla. Mirenlo ahí como están. Que están bien chulos. Y bien bonitos. Todos estos que ustedes ven ahí. Con estos excelentes colores. Así. Y bien saludables. Son los goldfish rayunquis. La mayoría. Muchos no salen rayunquis. Pero siempre se clasifican. Y miren lo interesante. Que están. Todos estos peces goldfish. Tenemos ese estanque aquí. Que lo estaba desacuendo. Para mostrarle. Todos los peces. Miren más o menos. Como se puede ver el estanque. Que está full. De los goldfish rayunquis. Aquí tenemos unos cuantos más. Interesante están estos. Ahora sí. Vamos ahora. A seguir para los otros estanques. Para mostrarle todos los peces. Que tengo aquí. En los estanques. Así que vamos allá. Y seguimos. Les sigo mostrando todos los peces. Bueno. De este lado. Es donde tenemos. Los goldfish. Que clasificamos. Esos colores legendarios. Para que ustedes más o menos. Vean. Como están. Todos. Estos peces. Ustedes saben que el pez koi. Es un pez. Bastante rápido. Pero. Ahí más o menos. Pueden ir viendo el avance. Que tienen nuestros peces koi. Miren que bonito. Que está poniendo este también. Que están todos. Bastante chulos. Aparte de eso. Más para acá. Hay más cojo. Lo pueden ver ahí. Bueno. Aquí también tenemos los ángeles. O los escalares. Uf. Los ángeles o los escalares. Son. Bastante rápidos. Estos son como. Un color como verde. Se tienen esto. O como azul. Miren lo chéveres que están. Todos. Estos ángeles. Este macho. Se pueden ver ahí claro. Y miren esta hembra. Dos hembras. Se pueden identificar fácil. Las hembras siempre ustedes la van a ver a bofadita. Así con esa panza. Y el macho. Lo van a ver sin panza. Lo pueden ver ahí los dos. Eso se pone junto. Y es. Van a tener una buena. Reproducción. Rápidamente. Bueno. Si ven el estanque aquí. Como les dije. Si el estanque está vacío. Es para poderle mostrar los peces. Y para que puedan. Bueno. Chequear su belleza. De todo uno. Bueno. Y aquí estamos. De este lado. Es donde tenemos. El pez gigante. Miren lo chévere que está. Y lo saludable. Como lo pudieron ver en varios videos anteriores. Está un poquito enfermo. Ya está sano. Miren como tiene su bebe ahí. Bien bonito. Y bien chévere. Miren que bocón. Un besito para él ahí. Y tiene su carajo. Uff. Está bien activo. Este pez gigante. Bueno. De este lado. Voy mostrándole. Nuestro pez gigante. Y los peces de los colores legendarios. Que viven con él. Entonces. Vamos ahora. Hacia el otro estanque. Para que ustedes sigan viendo. Los demás peces que tenemos. Ok. Y ya estamos aquí. En otro estanque. Ya de este lado. Le puedo mostrar. Más variedad de peces. Que tengo. Como ejemplo. Tengo estos telescopios. Que están por aquí. Bien saludables. Un poquito juveniles. Y este es. Uno de los telescopios cálicos. Como les mostré a los otros. Más pequeños. Por aquí tenemos. Muchos golfecitos. De los. Hay unos cuantos rescales. Por aquí. Cáquitos rojos. Están pequeños. Pero. Con el tiempo. Se van poniendo más rojitos. Este otro rescal. Que está aquí chiquito. Otro cáquitos rojos. Que está bastante chévere. Interesable. Bueno. Aquí se pueden ver. Muchas. De las tetras. Pero miren todas las tetras. Que tenemos aquí. De este lado. Vamos a ver. Si puedo dejar. Algunas. Hola adiós. Siempre tenemos mucha reproducción. Aquí. Del pez tetra. Aquí. Siempre miren. Bueno. Este es un rayón. Que tiene un buen lomo. Pero. La cola. La tiene un poquito doblada. Lo que yo les recomiendo es. No poner a reproducir estos peces. Cuando tienen la cola aquí. Porque los hijos. Le van a salir así. Aunque salen mucho. Bueno. Pero se pueden. No hay problema reproducirlo. Porque ahora de reproducirlo. Vamos a perder la línea. Del pez rayonki. Bueno. Este que tenemos aquí. No tiene cola. Pero puede nadar. Mirenlo ahí. Este fue una tela libélula. Como saben que la libélula. Muchas veces a los peces lo muerden. O por la cabeza. O lo muerden por ahí. Miren como está. Este pez no tiene cola. Pero puede nadar. Por. Su aleta dorsal. Miren lo chévere que está. Y aquí tenemos unos cuantos. Guppi de los chinos. Miren este hembrota. Como está. De guppi. Bueno. Ya estábamos. En este estanque. Estábamos en este estanque. Ahora vamos. Para el otro estanque. Para que conozcan los padres. De los goldfish rayonki. De los rayonki que estaban allá. Les voy a mostrar los padres ahora. Vamos allá. Y listo. Seguimos aquí mi gente. Estamos ya en otro estanque. Como les dije. Les voy a mostrar los padres. De los goldfish rayonki. Para que vean que estructura. Y más monstruosa. Tienen estos animales. Mirenlo aquí. Donde están. Estos son de los rayonki bien puros. Aquí se van a poner. Los goldfish pequeños. Porque aquí están goldfish naranja. Y goldfish rojo. El goldfish rayonki. Se pueden poner rojo. Lo vamos a echar aquí. En la pecera. Para que ustedes vean. Que bonitos están. Todos. Esos goldfish rayonki. Miren lo chévere que están. Y los excelentes ejemplares. Que pueden ser. Esos peces. Como les digo. Si quieren tener peces así rayonki. Lo único que siempre tienen que buscar. Es el linaje. Para tener. Estos peces así. De chévere. Mirenlo aquí. Como están. De interesantes. Aparte de eso. Tenemos. Los colepadas. Hay unos cuantos espadas. Aquí en el estanque. Miren lo allá. Onde están los espaditas. Estas espadas. Son muy rápidas. Por eso decidí sacarlo. Y mostrárselo aquí. Porque si nos vamos en comparación. De lo que son unos de los peces más rápidos de los acuarios. Se puede comparar uno de los espadas. Porque agarrar cola de espada. En lo que es una pecera. En un estanque. Es bastante difícil. Pero ahí lo tenemos. Tenemos. Colores apio. Como hacer. Estos eran de los. Colespada koi. Pero el colespada koi. Sufre de. De general mucho. El colespada koi. Se ve blanco con rojo. Pero después de un tiempo. Se pone. De otro color. Bueno. Por aquí. Tenemos. Todo lo que. Bueno. Como les dije. Les voy a mostrar. Todo lo que tenemos aquí. En el estanque. Bueno. Tenemos una de las almejas. Bueno. La importancia de las almejas. En los estanques. Son excelentes filtradores de agua. Si pueden tener almejas. Las almejas. Sirven. Para filtrar el agua. Como pueden ver. A veces. En una laguna. Pueden tener. Almejas. Siempre las almejas. Viven en la laguna. Filtrando el agua. Y son. Unos. Excelentes. Ejemplares. Y. Por aquí paran. Eh. Los. Los. Bueno. Los caracoles. Que no paran. De estar. Unos arriba de otros. Ustedes saben. Lo que están haciendo. Mirenlo ahí. Vamos a ver. Estos animales. Siempre paran así. Uno arriba de otro. Y ustedes saben. Lo que están haciendo. Y tenemos estos caracoles. Que son excelentes. Y buenos limpiadores de agua. Miren como está este. Tiene su trabajo ahí. Esto es fácil. Los peces. Los peces. Le dan. De comer. Y ellos también comen. Pero como están. Los caracoles. Comen de todo. Y siempre están limpiando. Ahí. El agua. Bueno. Por aquí. Vamos a seguir. Vamos a seguir más por aquí. A ver que más cogemos. Ok. Por aquí tengo unos molinés blancos. Voy a ver si puedo agarrar algunos. Porque los molinés. Son sumamente rapidísimos. Ok. Aquí tenemos un molinés. De los molinés blancos. Miren lo chévere que está. Este molinés. Bueno. Los molinés. Se pueden tener. Junto con los espadas. Miren aquí. Donde lo tenemos ahí. Con esa espada. Bueno. Muchos mitos. Que hay personas que me hablan de esto. De que. Si se mezclan. Los molinés. Con los colepadas. No. Eso no se mezclan. Es molinés o es colepadas. Bueno. Por aquí tenemos un molinés apío. Miren lo allá. Que está. O un molinés dálmata. Que está bien chulo. Y grande. Estos son de los molinés dálmata. Miren que chulería de molinés. Este lo podemos hacer aquí. Para. Chequear mejor el color. Y el corte. De este pez. Miren lo chévere que está por ahí. Y vamos a sacar también aquí. Varios de los guppies. Por aquí tenemos un leopardo. Y tenemos una guppie. Que está. Que lo está coceando. Miren ahí. Pez guppie leopardo. Es fácil. Porque parece un leopardo. Lo podemos echar aquí. En la pecera. También. Porque son vivipardos. Mirenlo ahí como está. Que ese leopardo. Se ve bastante chévere. Interesante. Bueno. Seguimos. Entonces. Estamos aquí. Bueno. Este es un estanque. De pez guppie. Dumbo. Bastante puro. Que tengo aquí. Aquí lo voy a hacer más fácil. Y. Le voy a tirar un colón. Para ver si lo pueden ver aquí. Y lo pueden apreciar. Miren ahí donde están. Todos los guppie. Dumbo. Estos son dumbo. Bastante puro. Miren lo chévere que están. Todos. Esos guppie. Dumbo. Estos guppie. Dumbo. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a echar aquí. En la pecera. Para podértelo. Mostrar. Mostrar un poquito mejor. Estos se pueden echar aquí. Con los. Con los rayonkis. Miren lo hay. Miren lo hay. Miren lo hay. Tira otro coladorazo más. Ahí lo pueden observar. Como se están viendo. Todos estos. De este lado. Tire otro coladorazo más. Para enseñarle. Uno cuento más de ellos. Miren lo hay. Esos son de los dumbo que tenemos aquí. Bien puro. El pez guppie dumbo. Se identifica por la cola. Las aletas. Y tiene un excelente puerto. Y el pez guppie dumbo. Es uno de los peces. Que siempre hay que estar arriba de ellos. Para que no les genere. Y ahí lo tenemos. Miren lo chévere. Están. Estos peces guppie dumbo. Ya de este lado. Ya. Lo pueden ver. Que no es muy bueno. Ligar guppies leopardos. Con lo que es guppie dumbo. Porque a veces. Los guppie dumbo. Cuando no son muy puro. Empiezan a tirar guppie leopardos. Pero son. Son. Diferentes especies. Son. Totalmente diferentes. El leopardo. Y el pez guppie dumbo. Entonces. Ahora si. Les sigo mostrando más. De los. Peces que tengo aquí. En el criadero. Vamos ahora. Donde tenemos. Los legendarios flowerhomes. Para que ustedes vean. Que cabezón tienen estos peces. Y lo interesante que pueden ser. Vamos ahora. Para el otro estanque. Ahora vamos para los estanques. De los cíclidos. Y listo. Seguimos. Llegamos ya. Donde están los estanques. De los peces cíclidos. Déjenme enseñarles. La bestia que tengo aquí. De los peces flowerhomes. Esto. Estos son los. Excelentes ejemplares. Que tenemos aquí. Miren. Abre. Eres. Miren que. Animales. Están. Estos flowerhomes. El flowerhomes. No tiene como un tamaño. Muy limitado. De tamaño. Siempre viven creciendo. Y creciendo. Miren lo chévere. Que están todos. Nuestros peces flowerhomes. Muchos quisieran tocarle la tutuma. Pero miren eso. Eso se parece. Amigas eso. Miren que tamaño tiene. Miren que. Que cerebrote tiene. Ese peces. Y lo chévere. Este es el padre. Miren como está. Y miren el hijo. Y observen la estructura. Que tiene aquí. También. En la cabeza. O bueno. O el rostro. Si el rostro. Miren que animalote. Pero. Ellos respetan al padre. Porque ellos saben que el padre. Es el jefe aquí. Del estanque. Si quieren tener el flowerhomes. Bien saludable. Yo lo único que les recomiendo. Es que les den siempre. Tu cambio de agua. Y lo alimenten bastante bien. Como ya muchos saben. Esto es. Toda la grasa. Que pueden acumular los peces. Imagínense ese pez. Con la panza. Que la panza fuera aquí. Y no pudiera nadar. Pero está bastante chévere. Este es uno de los que más. Interesante. Que parece como. Un geográfico. Algo de amurra. Y así. Como que vamos para pirámides de Egipto. Miren que chévere. Que chulería. Tiene ese pez. Bueno. Un día lo descifraré. Y. Este es uno de los más interesantes. Ya que tiene un tamaño robusto. Y un poquito más corto. Si lo pueden ver. Este es más grande. El padre. Pero el hijo. Si se pudiera decir de pureza. El hijo salió un poquito más puro. Por la tutuma. La cabeza. Y todo. Miren que chulería. De peces. Flower home. Entonces mostrándole. Todos los peces. Que tengo aquí. En mi criadero. El video puede salir un poco largo. Pero se lo estoy mostrando todo. Entonces ahora. Vamos para el otro estanque. Donde tenemos los. Peces Oscar. Vamos allá. Y listo. Ya estamos aquí. Donde tenemos. Los rey migas. Y tenemos los peces Oscar. Bueno. Aquí están. Los saludamos. Que están. Todos. Nuestros peces Oscar. Miren lo grande que están. Esto fue. De los que una me atrapé. En un día de aventura. Y lo chévere. Ya están. A punto. De reproducirse. Miren lo grande. Bueno. Estos peces casi me pueden hasta comer. Y aquí tenemos uno de los rey migas. Que tiene su oliva también. Casi como los flower home. El flower home. Es un híbrido de estos. Para los que no lo saben. Ya más o menos. Lo estoy explicando. Un flower home. Viene siendo. Pariente de estos. Porque es un híbrido. Y la espera donde tenemos más. Miren la llave de están. Lo chévere. Lo que se puede andar. Son estos peces. Están un poco rápidos. Porque el estante. Está bastante lleno. Miren otro rey migas. Con un poquito más de hilo. Estos son. De los peces Oscar. Y los peces Oscar en la letra. Huyen bastante. Aquí tienen todo como. Un espino. Aquí arriba. Espero que no me puse. Esto. Miren el tal. No hay un rey migas. Todo esto aquí. Empuya. Y en verdad. Empuyan bastante. Esto aquí. Bueno. Seguimos. Esto fue. Mostrándoles. El estanque de los Oscar. Y de los rey migas. Entonces ahora. Vamos para el otro estanque. Listo. Y aquí estamos. Donde tengo. Los padres. De los peces telecopios. Como vieron. En el primer estanque. Uno de los primeros estanques. Ahí es que estaban los telecopios. Estos son los excelentes dinos claves. Que tengo. De golpes. Telecopios. Miren los bonitos que están. Y los saludables. Todos en los tres hipótes. Estos son de los telecopios cálicos. Se pueden mezclar. Un telecopio negro. Con un cálico. Y el color que se va a dar. Son muchos colores. Estos dos colores. Se pueden mezclar. Tanto que es un telecopio. Bueno. Vamos a buscar otro. Otro cálico. Un ejemplo. Un cálico así. Y un telecopio. Los colores traerán. Siempre de un color. Es bien vivo. Y bien siempre. De un color así. Como este. Que tiene. Lederos así. Y de varios colores. Así pues ya. Esto también. Miren los chiebres que están todos estos telecopios. Aquí hay otro más. Un poquito más negro. Lo que tienen los troncos así. De uno ha brotado para afuera. Y bien chévere. Aparte de eso. Aquí también con ellos. Viven. Muchos buques. Miren aquí donde están. Todos los buques. Hay buques franquistas ahí. Y de los buques. Pero estos no son tan puros. Ni nada de eso. Esos son todos los buques que viven ahí. Con ellos. Ya aquí. Les mostré. Este es el estanque. Donde yo tengo los reproductores. De los padrotes. O los padres. De los golpes telecopios. Así que ahora vamos para el otro estanque. Y listo. Estamos aquí en el otro estanque. Este es el estanque doble. Y aquí donde tenemos. La invasión. De los caracoles. Este es donde están todas las tetras. Unos cuantos escalares pequeños. Que tenemos aquí. Cría de escalares también. Están un poquito pequeñitos. Pero pueden convivir con los peces tetras. A pesar de que están un poquito pequeños. Pero están. Bastante chéveres. Y déjenme mostrarles ahora los caracoles. Para que puedan ver. Que este fue. El estanque. De la invasión de los caracoles. Muchos de ellos están pegados aquí. Del limo. O de la lama. Lo pueden ver ahí. Estos son todos los caracoles. Que están aquí. En el estanque. Bueno. De aquel lado también. Hay más escalares. Más peces. Y un poquito más. De caracoles. Ahora vamos. Para los otros estanques. Que están más para allá arriba. Como les dije. Este es el estanque doble. Y ahora vamos para los otros. Listo. Y seguimos aquí. Bueno. Ya como muchos lo vieron. Cuando estaba elaborando este estanque. Este es el estanque pizza. Ya este lo tenemos. Full de rayunqui. Y de peces coy. Voy a ver si le puedo tirar un coladorazo aquí. Como yo no están tan azotados. Mirenlo aquí donde son. De este lado. Todos los peces. De ese lado hay muchos golfisitos. En esa orillita. Y aquí. Le voy a tirar un coladorazo. Vamos a ver. Si ellos se quieren dejar agarrar. Miren ahí. Ahí pude agarrar. De los coy. De los caracoles manzanas. Que son bien buenos para filtrar el agua. Y para filtrar los de estanque. Lo limpian también. Son bastante chulos. Y aquí tenemos los coy. Que fueron de los coy pequeños. Que soltamos. Y ya hay unos que están creciendo bastante. Ya los rayonqui. Se están empezando a ver. Miren este otro aquí. Que está un poquito más puro. Es un rayonqui bien puro. Va a ser ese. Y aquí tenemos los coy. Miren a ellos. Los ellos están buscando. Un poquito de postre. A ver si la puedo tirar. Otro coladorazo. Y ahora veis como están. Todos. Los peces golfish. Están bien saludables. Y bien activos. Como les digo. Tener un estanque de peces saludables. Es tenerle un buen espacio. Y una buena filtración de agua. Entonces vamos para los otros estanques ahora. Listo. Y aquí tenemos los ejemplares de los peces coy. Como vieron los coy pequeños. Aquí están nuestros. Nuestros excelentes ejemplares. Miren los chéveres que están. Y los saludables. Están bastante grandes. Todos estos peces coy. Ahí se pueden ver. Que lo me están nadando. Y. Aquí. Lo que es. En este estanque. Tenemos placar. Que ya se lo he mostrado varias veces. Se lo he tirado en un coladorazo. Esta más. Uff. Se me encondieron. Bueno. No pude agarrar. Hay. Mucho nomás. Bueno. R4 vestido. Bueno. Pues déjame. Déjame ver si todavía. Si todavía me sale este truco. A ver. Se enganchó aquí. Y le voy a tirar. Ahora sí. Aquí tenemos. Los placas. De ese lado. Donde tenemos los placas. Que están bastante chulos. Y. Bastante saludables. Como les dije. Esta área. Ya aquí. Ya lo que es. Es el tanque. Aquel. Que está para allá. Ese que está ahí. Ya esto es. Área de placar. Como saben. Que son los estos placas. Los estos. Pibu. Así que. Vamos ahora para la otra área. Para allá. Seguimos. Listo. Llegamos aquí. Ya. Donde están. Los otros estanques. De este lado. Tenemos. Caracoles. Más guppis. Aquí tenemos. Más guppis. De los cobras. Miren. Aquí donde están. Aquí hay muchos. De los guppis cobra. Olio palo. Que están. Bastante bonitos. Y también tenemos. Unos cuantos. Como les dije. Muchos guppis. Ayuntis. De los. De los padres. Que vieron allí. Miren lo excelente. Que está hecho. Bien saludable. Este guppis. Cayúntis. Aquí podemos ver más. Más caracoles. Por aquí. Bueno. De este lado tenemos. Dos tipos de caracoles. Esto es cuando los caracoles amarillos. Se mezclan. Con los caracoles. Miren. Lo van a ver aquí. Con este color. Un poquito. Un poquito extraño. Ahora aquí tenemos. Un otro guppis pequeño. También. Que están. Bien solidarios. Miren estos. Blanco con rojo. Aquí. Que estos guppis. Se ponen bastante bonitos. Estos guppis. Así. Estos son de los rayonkis. Estos. Se ponen con un excelente fuerte. Por aquí también. Hay unos cuantos guppis humo. Más humo por aquí. Que están también. Bien chéveres. Todos estos guppis. Ojo también. Había muchas personas. Que me hablaban de los guppis. Que se los mostraran. Aparte de eso. También les mostraré varios videos. Como están en mucha cantidad. De peces guppis. Así como están estos. Es bien saludable. Como les dije. El estanque está un poquito así. Bajito de agua. Para poderles mostrar. Todas las. Las especies que tengo. De este lado. Aquí. Vamos a echar. Más. De este. De este lado. Así. Vamos a echar. Unas cuantas crías. De otras especies. Puede ser de guppis ranchu. O de los mismos. Peces flower home. Entonces. Vamos ahora. Para allá. Bueno. Acabo de destacar. Que en este video. No les he mostrado. Varios betas de lujo. Lo que están en los autos. Estanque. Para no alargar. Mucho. Los videos. Entonces. Vamos para allá. Donde están. Los peces coy. Para que lo podamos ver. Y seguimos. Vamos a finalizar aquí. Con el estanque. De los peces coy. Aquí están. Ya donde están. Todos los peces coy. Que están buscando. Ellas siempre están buscando. Su comida por aquí. Y miren lo cheveres. Que están. Todos los peces coy. Y listo mi gente. Ya aquí. Fue mostrándole. Toda la variedad de los peces. Que tengo. Ya en otro video. Más adelante. Le haré la segunda parte. De todos los peces. De mi criadero. Para que puedan verlo así. Mostrarle más variedad de peces. Así que. Bueno mi gente. Hasta aquí fue el video. Si el video le gustó. Recuerden darle like. Suscribirse a mi canal. Y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias a todos. Por su tiempo. Pasen buenas. Se le agradece. Nos vemos en la próxima. No se pierdan mi próximo video. Hasta luego. No se pierdan. No se pierdan.